estoy llevando pizza para pequeños cositas de acá de italia que tenemos para cático y todas las delicias que tenemos por acá chicos así que qué delicia yo me estoy llevando ese pedazo para comer del viaje para comer todo esto y estamos por ya partir para lesbíceras hola mi gente linda cómo están cómo están todos ustedes acá ya estamos partiendo a suiza acá está su amigo el guapo más guapo y les cuento que me como ya han visto que me he parado para comprar un poquito de para hacer digamos un aperitivo allá he comprado pizzette he comprado esquiacate tipos de panes de pizzas acá no entonces estamos llevando un pedacito de esos y pues este ahorita son la una de la tarde y ya vamos a llegar a las cinco de la tarde porque son cuatro horas pero son cuatro horas y pues este allá vamos a llegar más o menos eso de las cinco así que nada estamos siendo en esta amiga muy bonita muy linda ella y la quiero agradecer tantísimo a katy por habernos invitado para ya nos invitaba pero es como ustedes ya saben que yo y lucano pues no no más que nada lucas porque él es el que trabaja seguido no tiene tantos fines de semana libres y a veces cuando los tiene tratamos de hacer las cosas que hemos dejado pendientes para hacerlo entonces así pero ahora que ha caído en días que luca descansa y después un día que ha pedido libre entonces estamos siendo por tres días para allá si estamos haciendo tres días para allá y aprovechando que pues katy nos invitó queremos conocer como ya les dije yo creo que teníamos tantísimas ganas siempre de ir a suiza porque estamos cercano luca porque cuatro horas chicas ya estamos allá entonces teníamos tantas ganas de conocer suiza de ir un poquito de esa por esa parte de allá y así pero por trabajo y todo eso entonces ya no podíamos no podíamos no podíamos en cambio ahora aprovechando esto ya pues entonces vámonos para allá a conocer un poquito a conocer a katy a conocer su familia ella es una chica casada con un suizo entonces vamos a ir a conocer y estar un poquito por allá y hacer pasar un fin de semana diferente digamos de las personas estén nuevas que están llegando a mi canal si aún no se han suscrito de suscribirse de clicar la campanita para youtube les avise cuando subo vídeos nuevos aparte también aclarar a todos aquellos que no lo saben que no porque me dejan tantos comentarios diciéndome que ya he repetido tantas veces también pero para quizás las personas nuevas no que me dicen que tus vídeos no son este tú hablas de agosto y ya estamos octubre por decir no pues ya esto dije tantísimas veces que mis vídeos no son actuales no son actuales porque como ya dije yo y luca trabajamos tanto no tenemos tanto tiempo para poder reeditar los chicos porque para evitarlos hacer los vídeos tienes que tener tiempo tienes que tener tiempo y es cosa que yo y luca tenemos muy poco digamos y entonces pues el poco tiempo que tenemos lo dedicamos a los vídeos a nuestros vídeos y ya por eso que son retrasados y aparte en agosto no quise hacer vídeos no quise editar no quise eso entonces me descansé un poco de eso y pues eso también nos ha retrasado un poquito así que nada chicos esta es el única la única cosa que quería decirles también que yo no vivo de youtube no lo vivo de youtube por eso es que mis vídeos también son retrasados porque si viviera de youtube entonces estaría y constante constante chicos no yo vive de mi trabajo luca vive de su trabajo nosotros vivimos de nuestro trabajo entonces no vivimos de youtube y entonces no es nuestra prioridad digamos no si fuera un trabajo para nosotros entonces pero cumplimos con todos ustedes no tratando de hacer este vídeos no seguidos no actuales pero tratamos de hacer un vídeo para para hacerles conocer como ahora por decir que estamos haciendo a suiza y así sucesivamente esta era la cosa que les queríamos decir y también este de invitarlos a seguirnos en instagram mi vida milán donde ahí si estamos actualizados meto fotos actualizadas mis historias actualizadas y todo eso así que les invito a seguirme por instagram para que a todos aquellos que no lo hacen aún así que acompáñenos también en este viaje a suiza y a conocer un poquito de suiza chabela estábamos escuchando una música de chabela y el chabela así es quedó en su chabela estamos ya llegando chicos llegando si nos falta todavía dos horas pero bueno ya estamos ya 111 kilómetros y ya estamos llegando pero estamos un poquito ahorita estamos parados porque ahí están trabajando en la pista tírate a la pista están trabajando y pues por eso estamos parando parando también hemos parado porque teníamos que tomar un café me gusta atravesamos si atravesamos el monte Bravo, has visto cómo estás hablando español? No está hablando español porque tenemos una sorpresita chicas, después les voy a decir. Se está empeñando, se está empeñando y a ver por qué. Con el tiempo a nuestra disposición, ¿cómo se dice disposición? Con nuestro tiempo a nuestra disposición. A disposición, que es mucho, mucho restrito. Trabajo, hijas, nietas, genitori, ¿cómo se dice? Padres, somos muchos empeñados. Así que no tenemos tiempo con hijas, trabajo, nietas, padres, ahí estamos ahí bien empeñadas chicas, pero bueno. Entonces estamos ya casi a mitad de camino, mitad de camino, y pues a mí no me gusta, me gusta, por esta parte de acá. Luca no había venido, ¿no, Luca? A pesar que no es tan lejos, que yo me he dado cuenta que dos horas y ya estás en otra, parece otra. Porque por llegar a Svizzera, ¿cómo se dice? Sí, en Dilo. Arribar a Svizzera, en Svizzera, entramos en Svizzera y entramos en Svizzera de la parte francesa, ¿cómo se dice? En la parte francesa. En la parte francesa. En la parte francesa. En la parte francesa. En la parte más larga, ¿no? Mientras, para entrar en Svizzera, en la parte italiana, en Cômo, metí mezz'ora. Ah, ¿por qué por esta parte? ¿Por qué ella vive por esta parte? Porque ella vive en esta parte. Ah, porque si no hubiéramos ido por Cômo, dices tú, ¿no? Exacto. Ah, y era más cerca. Más cerca, exacto. Ajá. O sea, dice Luca, estamos, este, es a cuatro horas porque Cáti vive por esta parte de acá, que es más lejos y entonces teníamos que hacer este camino, ¿no? En cambio, la parte de Cômo, del lago de Cômo, es mucho más, digamos, mucho más cerca, ¿no? Que, pues, hubiera sido en dos horas, ¿no? Dos horas. En dos horas, ¿no? ¿O cuánto? No, de eso no, por Cômo, digo, por Cômo. Por Cômo, una hora. Una hora. Una hora. Una hora. Así que ya estamos ahí. De Milano a Cômo es una hora, entonces a Cômo, a Cômo, bueno, por esa parte de Cômo, es una hora. En cambio, ella vive por otra parte. Sí, por la parte de Piemonte se han pasado. Ok, que es más lejos, entonces teníamos que hacer este camino de acá. Ok. Habíamos, prácticamente costellado la Svítela. Y vamos a pasar por un monte que es muy... El monte más alto de acá de la Italia que se llama el Monte Blanco, ¿no? Monte Blanco, sí. Monte Blanco. Vamos a pasar por ahí a ver si puedo captar esas imágenes. Vamos a ver, porque a veces pasando lo ves bien, pero en cámaras no se ve así como tú lo puedes ver acá, chicas. Así que vamos a ver si logramos captar esas imágenes. Si ustedes no se imaginan por allá, por esta parte de acá, qué espectáculo. ¿Vero, Luca? Sí. Ay, una maravilla, bien bonita esta parte de acá, chicas, toda esta parte de acá. Está bien lindo toda esa parte. No se ve entre montañas y todo, el verde que hay por acá, el verde, chicas, una maravilla. Mira, y esta plantita de acá, ay, miren esa de acá. Yo me bajaría ahorita y me rompo cualquier pedacito de acá y me lo llevo a mi casa. Está bien bonito. Muchas gracias. Muy bien. ... yeah Chicos, estamos por acá en un túnel y Luca dice que no es un túnel, yo digo que sí es un túnel de San Bernardo y Luca me dice que hasta ahorita no estamos en el túnel famoso San Bernardo, así que vamos a ver si es un túnel que a propósito hemos llegado a la Dogana para pasar ya en Suiza y estamos acá, justo encendí la cámara para decirle porque ya habíamos pasado más de cuánto este túnel y Luca dice que no es el túnel de San Bernardo y yo le hago ver qué sí es el túnel y yo le hago ver qué es el túnel de San Bernardo, miren chicas Chicas, acá Luca les va a decir dónde estamos, a ver amorcito En el túnel del Monte Blanco ¿Cómo se llama el túnel? Túnel del Monte Blanco No se llama San Bernardo ¿Para qué es San Bernardo? De ahí dice el túnel de San Bernardo, dice ahí El túnel del Monte Blanco No, guarda Bueno chicas, estamos acá en un... Sí, del Gran San Bernardo ¡Ah, eh! Hay visto, hay visto Recién quieres Estábamos diciendo del monte San Bernardo o algo así, chicas, bueno Luca dice que se llama este túnel del Monte Blanco Después le van a poner comentarios diciendo que no es así, ya saben El túnel de San Bernardo, vedi, vedi, el túnel es San Bernardo o no? Dile la verdad Sí, el túnel, si llama el túnel del Gran San Bernardo, pero es el túnel del Monte Blanco Ah, ok Continúa el túnel de Gran San Bernardo La Acuesta nos ha hablado en... He andado en baño la otra No, según los países nos habla esta Estábamos en Italia y nos hablaba en italiano y ahora nos está hablando en francés En francés, chicas Ay, Dios mío Chicas, este túnel es de 6 kilómetros 6 kilómetros de túnel vamos a pasar Es larguito, eh, y aparte allá lo que ya les estaba diciendo que también era el túnel Porque para mí era un túnel, chicas, porque no salíamos No, no salía, no veía que salíamos, no? Y hasta que entramos acá Pero es largo, eh Tiene un buen kilometraje este túnel, miren chicas, miren, wow Wow Muy bonito, pero de esta parte, bien cuidado No le veo... Un rato, un montón de... Sí, bien cuidado, bien cuidado esta parte de acá de este túnel Eh... No nos han pedido, eh, documentos No nos han pedido nada, nos hemos pasado la dogana que ya les han visto ustedes No, no nos han pedido nada, eh, solamente hemos pagado 50 euros que te sirve para todo el año, no, Lucas? No, 30 yorkes Ahora se paga 50 euros para un mes, se paga chicas, así que nos han cobrado 50 euros, no nos han pedido documento, ni pasaporte, ni carta de identidad, nada, 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 no nos han pedido nada Nosotros hemos portado, pero por si acasito, para que no nos hagan volver Nos han dicho ahí que ahorita no nos han pedido, pero de repente en el camino nos paran y nos piden, han dicho así Así que no es que acá nada más no te piden y ya está, sino nos han dicho... No, no, si no las han pedido acá, de repente les van a pedir más allá, así que no se dan ideas ¡Guau! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, solo pasamos, solo para acá. Ah, con el buco mío, capito, mamá. No chicos, nos hemos parado un ratito porque Luca ha entrado a un hueco y hemos sentido fuerte y estábamos diciendo de repente la llanta o algo así, pero no, gracias a Dios, ¿no? Todo bien, nos hemos parado. Miren, chicas, esta... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Miren, de verdad. Y después un lindo día, chicas. Miren ese paisaje bella. ¡Qué hermoso! Verdaderamente. Muy, muy, muy lindo. Miren. 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 Fins. Miren. 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 Miren.